Entregando premios, rescatando alegría, felicidad de tanta gente que de cierto modo, por supuesto, cambia la vida, claro que sí. Ahí está, por ejemplo, este es el caso de Arnaldo Esquivel, de la ciudad de Asunción, quien recibió su gran mini cero kilómetros, con la familia, compartiendo con la familia este hermoso premio. Ahí está, Arnaldo. Y de ahí nos trasladamos a la ciudad de Villarrica, capital del Guairá, donde nos esperó el señor Francisco Mallorquín, quien recibió de esta forma su furgón. Gracias a toda la gente de Talismán, entonces, y por favor le digo a la gente que juegue esto porque es cierto, porque Talismán entrega sus premios. Muchas gracias, y gracias también acá a mi vendedora que está presente conmigo. Ella me vendió el número ganador, y acá con mi señora también, gracias a todos. Gracias a mi familia también que siempre estuvo al lado de mí.